¿Qué es la serie de Star Televisión? ¿Qué es la serie de Star Trek? Tomando contacto con este punto, Sina Cologlu, una de las escritoras del periódico Milliyet Cade, escribió a las críticas de la serie de televisión Cenizoc Becledin. Cologlu comentó que la serie de Usian Denizcen y Cenizoc Becledin no es ni más ni menos que las series que se muestran actualmente en la pantalla. Sina Cologlu, quien declaró que dudaba de las noticias de las acusaciones de que Usian Deniz utilizó la violencia contra su ex esposa Feiza Actan al comienzo de la serie, hizo la siguiente evaluación. ¿Sabes qué dejará caer el anillo que recibió de su padre justo en la entrada y la historia comenzará? Aquí está el problema en el caso de la niña que encuentra ese anillo que cae. Sin credibilidad, sin expresión, desde el primer minuto hay errores. El problema del proyecto empieza aquí. Así criticó la actuación de Irem Elbacioglu. Los fanáticos de la televisión también hicieron algunos comentarios negativos sobre Elbacioglu en las plataformas sociales. Sinacologlu dio un paso más allá y tomó la siguiente determinación, no parece posible que Deniz tome la armonía que atrapó con Asli Ember, con quien se llevaba muy bien en la novia de Estambul, con Irem Elbacioglu. Como se puede ver, Irem Elbacioglu ya se ha presentado como candidata para ser la cabeza de turco de la serie. Cuyo primer episodio fue publicado. Por supuesto, hay muchos que no están de acuerdo con esta idea. Otro dato es que la famosa actriz encontró un gran apoyo de sus fanáticos en las redes sociales. Y los seguidores de Irem piensan que no hay ningún error en la actuación de Irem, y no se puede comentar sobre la armonía entre Irem y Usian desde el primer episodio. Algunos además se enojaron por los críticos del periodista Sina. Cuando los actores tienen proyectos muy fuertes en el pasado es normal que tengan críticos en sus nuevos proyectos. Porque desde el primer momento generalmente buscan lo mismo éxito que tuvieron en uno o dos temporadas. Pero la idea general es aunque la serie tuvo bajo rating en su primer episodio, todavía necesita tiempo para comentar positivamente o negativamente. ¿Ustedes qué opinan sobre los críticos sobre Irem? ¿Podría tener la misma armonía que tuvo con Ulas Tunas Tepens en Anlat Karadeniz? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.